Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos todos chicos porque hoy os vengo a traer otro videito más como ya estáis acostumbrados A partir de las 8 así que te recomiendo bastante que le des un like a este vídeo antes de continuar y te suscribas Ya habéis visto el título, ya habéis visto la miniatura chicos porque hoy lo vamos a despedir de este bichito ya vale Lo voy a poner en venta vale, así de claro lo voy a poner en venta Pero antes de nada lo vamos a limpiar porque sinceramente está un poco sucio vale, está un poco sucio Le tenemos que hacer fotos y le tenemos que poner a ver quien le puede interesar este coche También en este vídeo pondré los kilómetros que tiene, los caballos que tiene, el motor que tiene, todos los extras que tiene Porque sinceramente yo me habré dejado unos 4.000, 5.000 euros en extras metiéndole un montón de cosas, gomas nuevas, llantas, válvula, un montón de cosas Entonces yo creo sinceramente chicos que ya es hora de vender este coche y mirar otro coche ya vale Porque sinceramente estoy en una época de mi vida pues que no estoy muy bien sabe, necesito cambios en mi vida Y sinceramente el primer cambio que me voy a dar con este bichito vale, este bichito lo tengo alrededor de casi más de 3, no, 2 años y pico si no me equivoco vale Porque si llevo 2 años con el carnet y me lo compré, si llevo casi 3 años con este coche La verdad que me ha dado momentos increíbles, momentos de felicidad, momentos de risa, momentos de desgracia, de todo vale O sea es que le he metido una barbaridad de tiempo porque sinceramente este coche se lo compré a un amigo por hacerle un favor vale Un favor vale, pero al fin y al cabo yo creo que el favor se lo hice a él en que él se beneficiera muchísimo pero muchísimo más que yo vale Porque a mi este coche sinceramente me lo le dieron reventado señores vale Os explico, os lo digo porque está reventado porque aquí sinceramente esto tuvo una hostia vale Porque esto no se tiene que quedar así tan abierto vale O sea esto para abrirlo sinceramente le tiene que pegar la vida vale Pero es muy complicado pero debería estar más juntito sabes Entonces como le dieron una hostia aquí pues si os dais cuenta ves está como separado En la cámara no se apresa mucho vale Pero esto está súper mal colocado vale Mira aquí puede entrar casi el dedo y todo vale Entonces claro yo este coche me lo compré porque yo sinceramente no tenía ni idea de coches No tenía ni idea de coches señores y sinceramente confié en esa persona Claro de tanto confiar en esa persona pues al final Bueno si podríamos decir que si me timo porque me mintió en muchísimas cosas Porque por ejemplo este coche le hacía falta aire acondicionado Así le hacía falta unas luces nuevas le hacía falta un retrovisor nuevo O sea al fin y al cabo todo lo que yo le he llegado a meter a este coche se me reventó una ventanilla vale Es decir estaba bajando yo la ventanilla normal y corriente y de repente se me cayó el cristal vale Y se me jodió se me quemó el mecanismo de subir y bajar la ventanilla O sea sinceramente a esa persona ahora mismo le tengo un asco Porque al fin y al cabo lo que hice yo fue ayudarlo a él vale Ayudarlo a él pero el beneficio que él tuvo es increíble Vamos magistral Sé que con este coche me timaron muchísimo porque Pero de los errores se aprende señores de los errores se aprende Pero que se le va a hacer señores la verdad que lo dejé guapo le pinté el logo le cambié las llantas Lo malo de esto vale que aquí me pegaron una hostia vale Cuando estaba aparcado por aquí por Zaragoza y se fue el asqueroso de mierda vale Y aquí también me hizo esto vale o sea me reventaron el coche bastante Pero bueno que se le va a hacer esto lo malo va a aparcar el coche Y tengo un poco el coche sucio por dentro vale Y ahí papel allá tengo esto super mal Entonces lo que vamos a hacer es ir a limpiar el coche vale Para poder hacerle unas fotos super chulas y que el anuncio llame más la atención vale La trascagaras entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo vale Y eso mi gente vale Solamente de que yo no deseo el mal pero a esa persona les deseo el mal Si queréis saber señores si os de explicaciones de todo el coste que me ha llegado a costar el coche O que os explique por qué me timaron o por qué me sentí tan defraudado de esa persona vale Si veo que os gusta este vídeo ponedmelo abajo en los comentarios y yo os hago un vídeo sobre eso vale Así que nada señores vamos a ir a lavar el coche y a ver que guapo queda vale Porque lo tengo super sucio señores Vale ya estamos aquí en la lavandería vale En la lavandería la lavandería la lavandería En el lavanderio de coches vale Voy a intentar grabar lo menos posible aquí porque hay un montón de ruido vale Pero un montón un montón Así que no os puedo enseñar cuando esté grabando vale Porque es decir cuando esté lavando el coche porque estoy yo solo vale Entonces no puedo tener una persona que me grabe ni nada de eso Pero nada señores Me hago solo que mal acompañado No que no que broma Nada voy a ir a la gasolinera voy a cambiar dinero Y vamos a empezar a lavar al bichito que está super sucio Lleva más de un mes sin lavarse vale Espero que se me vea bien eh Se me ve bien Espero Para que veáis de que no voy en broma eh Mierda aquí Mira el montón de mierda que hay por aquí Vale Una mierdita por aquí Otra mierda por aquí Otra mierda por ahí O sea En la cámara no va a pensar Es que es super sucio tío Así que nada Así que nada Voy a hacer esta transición señores Y ahora nos vemos Mirar eh Tres Dos Uno Oh mamá En verdad en las imágenes sigue igual Como os he dicho vale Pero está limpísimo vale Ahora toca la parte de dentro vale Que está llenísima de mierda Vale O sea hay un papel ahí Tan suciísimo ahí Duré más de un mes sin utilizar el coche Esta está ahí tirado Esta por aquí sucio Bueno por el tema de la mudanza y también vale Así que nada Vamos a aspirar un poquillo Y ahora os lo enseño vale Let's go Pues nada señores Tengo que esperar porque ahí hay uno Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Vale Y encima hay uno aquí esperando Así que nada A esperar señores Hasta que esto se quede un poquito libre Dios mío Bueno señores Ya hemos limpiado también un poco el interior Si os fijáis Pues Está no típico polvillo Pero eso hay que darle con más Y un poquito de agua Eso es con agua destilada y tal Entonces tampoco quiero ahí Dejarlo impoluto ¿Sabes? Porque es que ya está sucio Entonces señores Vamos a buscar una zona más tranquila Vamos a buscar un sitio más relax Y ahí os voy a explicar las estadísticas que tiene mi coche Los extras que tiene Y ya está ¿Vale? Y si hay alguno interesado Tenéis un correo de contacto abajo por si os interesa ¿Vale? Nada No es normal el calor que hace por aquí tío Pero bueno señores Vamos a salir fuera ¿Vale? Os voy a enseñar más o menos el coche como está Las cosillas malas que tiene y tal O sea sinceramente no puede ser verdad Que lo acabo de lavar y ya está sucio tío Es que es imposible que un coche dure más de un día limpio tío Vale señores fijaros de que aquí son rayones que me hace la gente ¿Vale? Cuando uno aparca afuera ¿Vale? Esto es lo malo Y cuando uno aparca afuera pues me hacen rayones increíbles Como el golpe que tenía en la parte de adelante Estos son también golpes que me da la gente Pero bueno así es la gente Así que ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer señores? Por lo menos el coche sigue vivito Esto también me lo hicieron ¿Vale? ¿Se apreció? Hay una araña dentro del foco Madre mía Vale Nada más que deciros señores de que este coche me deshago Porque sinceramente me he dejado muchísimo dinero en él Y ahora llego Estoy en una época de mi vida señores De que joder no estoy muy bien económicamente Sabes que nos estamos cambiando de casa Porque se ha montado un lío interesante Si no habéis visto el vídeo Recomiendo bastante de que vayáis a los vídeos anteriores Que es cuando enseño mi nueva casa Y me echan de mi casa y tal Pero bueno señores no pasa nada Vamos a pensar en las cosas En cosas positivas que Que van a ser el tema de De que vamos a estar en un nuevo lugar Vamos a transmitir buenas vibras Vamos a seguir adelante como Dios nos ha enseñado O Dios nos ha querido enseñar Que hay que luchar en esta vida señores Porque nada llega Así que sinceramente señores Solamente lo que os puedo decir de este coche Que este coche sinceramente está todo espectacular Tiene bomba de agua nueva Tiene correa de distribución nueva Aceite cambiado hace poco Gomas nuevas Tiene unas ruedas nuevas Que no son de las originales Tiene un retrovisor nuevo El otro es viejito Tiene 160 caballos De un motor 1.4 TSI Que más Tiene unos tubos de escape Que eso creo que lo venderá aparte Pero si lo quieres Te puedo incluir en el precio Más o menos subiendo en un pelín Lo malo de este coche Que sinceramente Es lo que no me gusta Que tiene 218 mil kilómetros señores Es una barbaridad Pero bueno Al fin y al cabo es un coche Que lo voy a vender barato Por si te interesa sinceramente Vete a enviarme un correo electrónico Y negociamos un poquillo Y otra cosa mala De que antes el antiguo dueño Fumaba en este coche Fijaros aquí No sé si se ve Se aprecia Ahí hay un chinazo Un chinazo Para las personas que no tienen idea Que es un chinazo Es cuando coges el pit Y lo quemas Así que sinceramente señores Nada más interesante Nada más que explicaros Si queréis sinceramente Que os explique El por qué vendo el coche Del 100% ¿Vale? Y que sinceramente La persona que le venda el coche Por favor Que lo disfrute Que no lo destroce Que lo cuide muchísimo He estado con 3 años con él Sinceramente No le he hecho ni un reuñón Lo único que me han hecho Es reuñarme el coche a mí ¿Vale? Yo no he hecho ni uno ¿Vale? Lo he cuidado muchísimo Como si fuera un bebecito mío Y que nada más que contaros chicos De que sinceramente Me va a doler en el alma venderlo Pero es lo que toca ¿Vale? Es lo que toca ¿Vale? Que se vendrán cosas más positivas A lo largo del año A lo largo de nuestra vida Y que lo echaré muchísimo de menos ¿Vale? Por si a alguien le interesa El coche ¿Vale? Os lo recomiendo muchísimo ¿Vale? Porque encima lo voy a vender Súper baratito Así que Si te interesa Ve al correo que tienes abajo En la descripción Y envíame algo ahí ¿Vale? Así que sinceramente señores Nos despedimos del bichito ¿Vale? No nos despedimos aún Porque aún lo vamos a tener Hasta que encontremos un comprador Que le interese Este cochecito de aquí Solamente deciros chicos Que por favor disfrutarlo ¿Vale? A quien lo compre Sinceramente aún no sé ¿Vale? Así que nada más señores Espero que sinceramente Os guste este vídeo Espero que sinceramente Me entendáis El por qué lo voy a vender Aunque en verdad No os he explicado Por qué lo voy a vender Pero toca hacer un cambio ya de coche ¿Y a quién no le va a gustar Esta preciosidad de coche señores? ¿Eh? ¿A quién no le va a gustar Esta preciosidad de coche señores? ¿A quién no? Mira que precioso es Señores Que precioso es Así que si señores Ahora si que me despido Reventar un botón al like Suscríbete y no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Chao Camilo Games Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Compárteme Camilo Games Camilo Games Y déjame un like